Este jueves 10 de noviembre en Radio Insular de Lanzarote entrevistamos en Noche de Rock and Roll a la banda Insolencia y desde Tenerife en la Sama Rockera, 30 minutos de Rock Canario, Barrio Conflictivo Noche de Rock and Roll de 9 a 10 y media en Radio Insular de Lanzarote